¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su programa de la voz del residente. El día de hoy estamos de manteles largos con nuestro médico invitado. Él es el doctor David Castellanos Hernández. Él es egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Actualmente es R3 en el hospital de ginecobstetricia número cuatro Luis Castelazo Ayala en la Ciudad de México. Ahora bien, antes de dar de comenzar con la presentación de nuestro médico residente invitado, permítame comentarle en nuestras redes sociales. Ustedes nos van a encontrar como la voz del residente en Instagram y en Facebook. Algo importante, si ustedes no tienen tiempo de ver completa esta sesión, o bien quieren revivirla, o bien quieren ver más sesiones de ginecología, hablando de la voz del residente, recuerden que lo pueden hacer, únicamente tienen que entrar a nuestro canal de Medical Legal Center, y ahí les van a aparecer nuestras más de ochenta sesiones que tenemos de ginecobstetricia. Pues bien, sin más preámbulos, voy a dar inicio para la presentación de nuestro médico invitado, el doctor David Castellanos. Doctor Castellanos, lo dejo con el mejor público, perdón, que son los residentes de ginecobstetricia. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches a todos, mi nombre es David Castellanos Hernández, soy médico residente de tercer año de la especialidad de ginecología y obstetricia en el hospital de ginecobstetricia número 4, Luis Castelazo Ayala, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social. El día de hoy vamos a hablar acerca de trombocitopenia inmune primaria, con enfoque en la paciente embarazada. Los objetivos de la plática son conocer la definición actual de trombocitopenia inmune primaria, revisar la fisiopatología descrita, comprender el cuadro clínico característico de este padecimiento, aprender las formas y tipos de tratamientos actuales para la trombocitopenia inmune primaria e identificar las formas de respuesta al tratamiento. Como definición, es importante mencionar que esta entidad es un padecimiento adquirido causado por la destrucción excesiva de plaquetas, producida por autoanticuerpos dirigidos contra ciertos antígenos que se encuentran en la membrana de las plaquetas. Asimismo también, de forma concomitante, ocurre una deficiencia en la producción de los megacariocitos en la médula ósea, lo que resulta con una disminución de las plaquetas. Este puede o no acompañarse de manifestaciones hemorrágicas, por lo que no siempre debemos esperar ver a pacientes que tengan datos francos de signos hemorragiparios. El diagnóstico se considera de exclusión, pero es importante tenerlo en cuenta debido a que debe formar parte del protocolo diagnóstico de pacientes embarazadas con trombocitopenia y sobre todo pensar en aquellas pacientes que cursan con trombocitopenia y se encuentran en la primera mitad del embarazo o en el primer trimestre. También es importante mencionar que la piedra angular del tratamiento son los corticoesteroides debido a la fisiopatología con la que éste cursa. La nomenclatura ha ido cambiando y en la actualidad se considera que el mencionar este diagnóstico como una púrpura trombocitopenica idiopática está completamente obsoleto, ya que desde el año 2007 la terminología, las definiciones y los criterios para este diagnóstico, tanto en adultos como en niños, han ido cambiando y estos mismos se publicaron en el 2009, en donde se decide reemplazar el término idiopático por inmune, por lo tanto actualmente en lugar de decir púrpura trombocitopenica idiopática, se prefiere utilizar el término trombocitopenia inmune primaria, por lo que el acrónimo se sigue conservando. En cuanto a la epidemiología, la incidencia en los adultos es baja realmente, aproximadamente podemos observar cuatro casos por cada 100.000 personas año y en cuanto a las mujeres, la tasa de incidencia se dice que se mantiene constante desde la infancia hasta aproximadamente los 60 años y después de esta edad disminuye la incidencia de este padecimiento. Al momento del diagnóstico, aproximadamente 73 a 85 por ciento de las pacientes van a presentar niveles plaquetarios menores a 50.000, sin embargo, no siempre, como había mencionado, van a cursar con signos francos de hemorragia. En cuanto a la fisiopatología, es realmente compleja, a grandes rasgos es importante que nosotros llevemos en mente que se va a producir una respuesta mediada por tanto células T como por células B dirigidas contra ciertos epítopes, como habíamos mencionado previamente. De los más importantes que se encuentran en la membrana plaquetaria es GP2B3A y GP1B9. Estos últimos, si se encuentran mediado la respuesta contra GP1B9, se dice que la trombocitopenia es más severa y que incluso es refractaria al uso de inmunoglobulina B. En la actualidad también se ha descubierto que ciertos mecanismos celulares que participan en la tolerancia de la madre hacia el feto también puede influir en cuanto a la respuesta inmune que se tiene en este padecimiento, por lo tanto en ciertas ocasiones podemos observar que esta enfermedad se exacerba con el embarazo. En cuanto a las fases de la enfermedad podemos clasificarla dependiendo al tiempo de evolución que ésta presenta. Se considera de reciente diagnóstico cuando tiene menos de tres meses de evolución, persistente cuando tiene de tres a doce meses, sin embargo es importante darle seguimiento porque un número importante de estas pacientes pueden llegar a tener remisión espontánea, sin embargo otro grupo no alcanzan esta remisión completa y pues es importante darles el tratamiento que más adelante vamos a mencionar. Se va a considerar crónica cuando es de más de doce meses de evolución y severa cuando va a presentar hemorragia que es tan importante que nos va a obligar a darle inicio al tratamiento y generalmente esto va a ocurrir cuando los niveles plaquetarios están por debajo de 20.000. En cuanto al cuadro clínico podemos ir en un mar de manifestaciones clínicas que pueden presentar a estas pacientes, desde pacientes asintomáticas con recuentos plaquetarios bajos hasta aquellas que van a presentar petequias, equimosis, sangrados espontáneos a nivel de mucosas como epistaxis o gingiborragia y obviamente pacientes no embarazadas pues se van a caracterizar por periodos de sangrados abundantes. En cuanto al examen físico a veces vamos a encontrar púrpura aunque no siempre es lo característico de la enfermedad y algo muy importante es que las pacientes que tienen este diagnóstico no van a tener presencia de linfadenopatía ni hepatomegalia ni esplenomegalia por lo tanto en caso de que se llegara a presentar alguna de estas manifestaciones clínicas el protocolo sería otro y hay que ayudarnos de otros especialistas como hematología para que se le haga un estudio completo a la paciente. Ciertos autores han dividido los grados de hemorragia del 0 al 4 dependiendo cómo se va manifestando estos sangrados considerando un grado 0 cuando no tiene ningún dato de sangrado y únicamente cursan con niveles bajos de plaquetas, grado 1 cuando hay presencia de petequias, grado 2 si hay equimosis o pérdidas moderadas de sangre grado 3 cuando ya vamos a observar hemorragias a nivel de mucosas y grado 4 cuando son sangrados abundantes espontáneos, sangrados que se presentan en capa, en mucosas y que aparte pueden condicionar a que la paciente incluso se pueda chocar. El diagnóstico como tal había mencionado previamente que es un diagnóstico de exclusión. Recordemos que existen ciertas causas de trombocitopenia en la embarazada que hay que descartar de forma inicial como la trombocitopenia gestacional si presentan algunas otras manifestaciones clínicas como habíamos mencionado es importante pedir a las pacientes un prótese de sangre periférica para analizar cuáles son las características en la sangre que presentan estas pacientes y poder yo dar un diagnóstico. Es importante apoyarnos de medicina interna, de hematología cuando se tiene tanto la sospecha diagnóstica como cuando se va a establecer ya un tratamiento. El objetivo de este tratamiento va a ser minimizar el riesgo de las complicaciones hemorrágicas que pueden ocurrir sobre todo cuando ya se va a interrumpir el embarazo, cuando se le va a administrar anestesia regional a la paciente o se requiere la administración de analgesia en el parto o incluso pues en el mismo parto. Las indicaciones para el inicio del tratamiento son más o menos las mismas en pacientes embarazadas como no embarazadas y la piedra angular va a ser el inicio de corticoesteroides. Si las pacientes presentan sangrados espontáneos o tienen hemorragias hay que iniciarles el tratamiento independientemente el número de plaquetas. Sin embargo también es importante considerar el número de plaquetas que presentan debido a que si son menores de 20 mil o menores de 30 mil el inicio del tratamiento con esteroides es directo. No es necesario que la paciente tenga manifestaciones hemorrágicas para que yo inicie el tratamiento y dependiendo cómo va evolucionando y cómo va respondiendo es importante pues iniciar la inmunoglobulina intravenosa. Pacientes que cursan con niveles plaquetarios que van de más de 20 mil o 30 mil pero tienen menos de 50 mil no se recomienda de forma rutinaria iniciar el tratamiento únicamente si inician con sangrado o si la paciente se va a ser sometida a ciertos procedimientos quirúrgicos que ameriten pues que nosotros corrijamos esos niveles plaquetarios y aquellas pacientes con niveles plaquetarios mayores de 50 mil de igual manera no es indicado el tratamiento de forma rutinaria pero si considerarlo en caso de que la paciente vaya a ser sometida a algún procedimiento quirúrgico como había mencionado previamente sobre todo aquellas pacientes que pues van a tener interrupción del embarazo se dice que no hay evidencia disponible de un umbral específico de niveles plaquetarios para iniciar el tratamiento en pacientes embarazadas que cursen con el diagnóstico de trombocitopenia inmune primaria pero en de acuerdo al colegio americano de ginecología y obstetricia nos recomiendan que se le inicie manejo a las pacientes que tienen sangrados de forma sintomática que los recuentes el recuento plaquetario esté por debajo de 30 mil parecido a lo que nos mencionaban los autores anteriores y también para aumentar los niveles plaquetarios cuando la paciente va a ser sometida a procedimientos como la analgesia obstétrica que recomiendan que los niveles plaquetarios estén por arriba de 70 mil y para el parto se recomienda que esté por arriba de 50 mil la primera línea del tratamiento es el uso de corticoesteroides y la piedra angular de éste es el uso de prednisona la dosis calculada oscila de 0.5 a 2 miligramos por kilo al día sin embargo de acuerdo al colegio americano nos dicen que podemos iniciar dosis bajas que van de 10 a 20 miligramos al día y que posteriormente podemos hacer un ajuste del tratamiento para mejorar pues los niveles plaquetarios y dependiendo cómo van aumentando estos la respuesta inicial no la vamos a ver de un día para otro evidentemente aproximadamente pueden pasar cuatro días o hasta dos semanas para que nosotros alcancemos una respuesta importante y aproximadamente de una a cuatro semanas vamos a tener la respuesta máxima de este tratamiento se recomienda que éste por lo menos dure 21 días es importante que conozcamos que como obstetras podemos iniciar el tratamiento pero siempre hay que apoyarnos de medicina interna y dermatología para poder dar seguimiento a este mismo dentro de otros esteroides que podemos utilizar aparte de la prednisona está la metil prednisolona y la dexametasona esta última tienen una respuesta importante que va de más del 90% más adelante vamos a iniciar vamos a mencionarla pero la dosis es un poquito diferente obviamente por las equivalencias que tienen estos fármacos va a ir aproximadamente 40 miligramos al día y ésta se va a dar por ciclos un ciclo se considera que va a ser de cuatro días y vamos a descansar de dos a cuatro semanas y estos ciclos lo podemos ir repitiendo dependiendo cómo vaya siendo la respuesta de la paciente que podemos ir desde un ciclo que serían cuatro días o hasta cuatro ciclos sin embargo no siempre tenemos la respuesta que nosotros quisiéramos con este tratamiento y hay que acudir al tratamiento de segunda línea que es la inmunoglobulina intravenosa esta tiene ciertas indicaciones como es la trombocitopina inmune refractaria a los corticoesteroides aquellas pacientes que tienen efectos adversos y significativos con el uso de corticoesteroides y cuando necesitamos que aumente de forma más rápida el conteo plaquetario porque la paciente se tiene que interrumpir por ejemplo la dosis calculada aproximada es de un gramo por kilogramo de peso y la respuesta la vamos a observar de uno a tres días alcanzando un máximo de dos a siete días es importante mencionar que el inicio de este manejo debe de ser pues vigilado de forma estrecha por terapia intensiva por medicina interna para yo poder darle un manejo pues más avanzado a la paciente y en esta diapositiva podemos observar que existen ciertos criterios en cuanto a la respuesta del tratamiento de la trombocitopenia inmune primaria considerando una remisión completa aquellas pacientes que van a tener un conteo plaquetario mayor a 100.000 esta remisión completa puede es espontánea respuesta quiere decir cuando administro tratamiento y que la paciente va a elevar los niveles plaquetarios por arriba de 30.000 y o que además puede incrementar dos veces la cifra basal en ausencia de hemorragia no respuesta pues sería lo contrario cuando a pesar del uso de tratamiento tenemos niveles plaquetarios inferiores a 30.000 o que no duplica la cifra y que la paciente puede llegar a presentar síntomas hemorrágicos una pérdida de respuesta es cuando la paciente ya había presentado una respuesta pero que posteriormente va a tener una disminución de los niveles plaquetarios por debajo de 100.000 eso sería una pérdida de respuesta completa una pérdida de respuesta como tal es cuando disminuye menores a 30.000 o disminuye menor del doble o que presenta hemorragia en pacientes que ya tenían respuesta previa cortico dependencia es como su nombre lo indica que cuando nosotros suspendemos el tratamiento o damos o necesitamos darle dosis repetidas del tratamiento o mantenidas de esteroides para poder mantener un recuento plaquetario por arriba de 30.000 ya que si nosotros lo suspendemos la paciente pues vuelve a tener descenso plaquetario o puede llegar a presentar hemorragia y refractaria es cuando no alcanzamos una respuesta o hay pérdida de respuesta del mismo y que incluso se tiene que dar seguimiento con esplenectomía este sería como la última parte y es parte del tratamiento la esplenectomía de aquellas pacientes que ya de plano no responden al tratamiento con esteroides con inmunoglobulina la siguiente sería ya darle manejo quirúrgico en esta diapositiva podemos observar más o menos en resumen el tratamiento que puede utilizar en pacientes tanto embarazadas como no embarazadas como el enfoque de esta plática es en pacientes embarazadas en la primera línea del tratamiento para que nosotros nos quedemos con la idea es el uso de esteroides y lo vamos a iniciar si la paciente presenta hemorragias o tiene un recuento plaquetario menor de 30.000 con qué esteroides los dos principales es prednisona y dexametasona en caso de que la paciente no tenga una respuesta adecuada podemos iniciar el manejo con inmunoglobulina intravenosa y en caso de que sea todavía refractaria a la inmunoglobulina la tercera línea del tratamiento sería la esplenectomía existen otros fármacos que han sido utilizados en pacientes no embarazadas pero por el riesgo tanto de teratogénesis o defecto adverso en la embarazada no se recomienda pues no vamos a mencionarlos más y pues esto sería todo de mi parte espero que haya quedado un poco aclarado este tema que lo hayamos podido desglosar y llevar de la mano juntos para tener un adecuado conocimiento abordaje diagnóstico y tener la idea de que pues tenemos embarazadas que cursan con esta enfermedad y que no todo es una trombocitopenia gestacional esto sería todo de mi parte y muchas gracias muchas muchas gracias por su excelente presentación si ustedes me permiten voy a presentar a nuestra mentora estrella invitada el día de hoy ella es la doctora aranza montalbo lópez gavito ella es médico general por parte de la universidad anáhuac méxico norte además especialista en ciencias de la salud por la universidad anáhuac méxico norte es también maestra en nutrición por la universidad de barcelona y actualmente se encuentra realizando la subespecialidad en hematología en el centro médico nacional 20 de noviembre vamos a escuchar sus comentarios después de nuestra presentación doctora aranza nos puede ayudar con sus comentarios por favor acerca de esta presentación y el término de sus comentarios damos paso a nuestro mentor estrella de cabecera como todas nuestras sesiones de ginecología al doctor jorge montalbo doctora aranza la escuchamos hola buenas noches es un gusto estar con ustedes y pues me alegra escuchar que se interesen por tópicos como este creo que en general me gustaría recalcarle ciertos puntos creo que es importante que ustedes como ginecólogos en general pues sepan acerca de el abordaje en general de la trompocitopenia al fin y al cabo estamos hablando de que ustedes van a ser los médicos de primer contacto de la mayoría de las mujeres del país y en base a esto me gustaría pues hacer el hincapié con ustedes de en qué en qué pacientes yo tendría que estar como que híjole ya ya encendiéndose me un poquito rojo y ya como que situándome en en una en una fotografía diferente entonces bueno trombocitopenia en hematología una cifra plaquetaria menor a 100 mil plaquetas ya desde ahí tenemos que estar pensando en que haya lo que está alterado porque arriba de 100 mil plaquetas la realidad es que son cifras que normalmente no van a tener una repercusión en la clínica ok y de ahí yo les preguntaría a ustedes si alguien sabe o qué harían ustedes en una una paciente que independientemente yo llego y les digo llega una paciente a su consultorio en edad reproductiva y tiene 80 mil plaquetas cuál sería como la primera pregunta que ustedes como ginecólogos y médicos en general se tendrían que hacer no sé si alguien quiera es decir tendría que decir uno porque tiene 80 mil plaquetas esta paciente es decir tendríamos que partir de de esa de esa base no lo que nos decía en nuestro ponente de hoy decir tenemos que comenzar a hacer una serie de mecanismos de exclusión para saber decir bueno porque una paciente que aparentemente sana como generalmente son la mayoría de las pacientes embarazadas tiene 80 mil plaquetas exactamente pero antes o sea yo yo quiero que si justo ustedes digan bueno qué está pasando aquí y lo primero que nosotros tendríamos que hacer es decir realmente tiene estas o sea realmente esta cifra de laboratorio es es correcta porque lo primero es descartar que estamos frente a una pseudo trombocitopenia ok esto quiere decir que el también llamada trombocitopenia facticia hay pacientes que por ahora sí que su propia genética hacen plaquetas más grandes hacen plaquetas más chiquitas o simplemente en el laboratorio dejaron más tiempo ahí almacenada la muestra y entonces todas sus plaquetas se agregaron y de repente llega una mujer aparentemente sana con trombocitopenia a su consultorio y de ahí claro que ya que estamos hablando de que son mujeres en la reproductiva pues claro que si ya dije o sea si ya yo les repetí el estudio y definitivamente veo que si estamos frente a una trombocitopenia claro que tengo que tomar otro otros factores en cuenta como decían justo perdón la interrupción pero lo que acabas de decir me parece muy importante porque es algo que que hemos visto tú decías bueno les mandan a hacer yo tengo la impresión y no tú mejor que como experta que la mayoría de los estudios se hacen ya actualmente vamos a través de aparatos que hacen cuentas hacen los hemogramas si es una paciente que en momento dado cuál sería es decir le vuelvo a hacer y me vuelve a salir plaquetas se vuelve a hacer en el mismo laboratorio o la mando que le hagan un puente un frotis para hacer un conteo vamos manual de las plaquetas por lo que tú decías es muy común durante el embarazo encontrar pacientes que tienen macro plaquetas y eso a veces los aparatos no las registran como plaquetas entonces nos dan cuentas bajas que hacemos en estos casos pues lo que ustedes podrían hacer yo les la verdad es que dentro de mi experiencia personal creo que a pesar de que nos pueda gustar o no la realidad es que la simbiosis o el binomio ginecólogo hematólogo ginecóloga hematóloga debería de ser algo cotidiano debido a lo que a las alteraciones típicas del embarazo y si no tienen ahí yo les diría bueno tienen un hematólogo cerca o alguien que les pudiera hacer un frotis y hacer un conteo y ver cómo están esas plaquetas si sí un frotis de sangre periférica les va a dar mucho más información que repetir solamente la biometría hemática sino entonces lo ideal si es rápido de aquí a que el hematólogo me está viendo y a lo mejor la paciente está un poco más ansiosa o a esta paciente le pasa tiro por viaje a pesar de que por ejemplo es una paciente que ustedes tienen y que saben que 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 agrega más rápido sus plaquetas entonces tomamos una una biometría hemática con citrato que es el tubito conocido como el tubito azul ok entonces ese tubito a partir del momento en el que yo me doy cuenta que esta paciente sus plaquetas se agregan más fácil o tiene macro plaquetas o tiene una condición en la cual este esta prueba me esté dando una falsa trombocitopenia entonces a la paciente le voy a decir cuando tú llegues al hospital o cuando tú te vayas a hacer un una un check up tú les vas a decir que si te hacen tu biometría en lugar de hacerte el tubo con edta que es el lila o el morado te lo tienen que hacer en el tubo de citrato esto para qué para que las plaquetas estén dentro de las cifras normales pero les digo si si ustedes tienen la capacidad de solicitar un frotis y que alguien que que ustedes confíen lo pueda ver pues muy probablemente les dé mucho más información y si hay hay gente que hace macro plaquetas y hay gente que si tiene trombocitopenia y hay gente que no las va a tener y ahí pues se iría mi siguiente estaría enfocado a mi siguiente comentario ya digo bueno es una paciente nueva reproductiva y documento que tiene una trombocitopenia de ahí me tendría que evidentemente preguntar si esa paciente está o no embarazada si esa paciente está o no embarazada me va a poner en un grupo diferente de sospechas diagnósticas que yo tengo que pensar de primera instancia definitivamente la edad reproductiva nos va a predisponer para un conjunto de alteraciones autoinmunes y va a aumentar el riesgo de otras enfermedades que también per se consumen plaquetas pero definitivamente si un paciente está embarazada de ahí la siguiente la siguiente pregunta quizás con mayor importancia sería en qué etapa de la gestación me encuentro yo si es una paciente que está en el primer trimestre y que yo no la conocía o a lo mejor yo no la conocía previamente y llega por primera vez a mi consultorio pues entonces yo ahí tengo que preguntarme si la paciente ya tenía trombocitopenia o no y muy probablemente esta trombocitopenia no sea una trombocitopenia gestacional y la el otro punto de corte es si mi paciente tiene menos de 70 mil y sobre todo si tiene menos de 50 mil plaquetas esa grábense el 50 mil plaquetas si un paciente tiene 50 menos de 50 mil plaquetas eso no es una trombocitopenia gestacional una trombocitopenia gestacional en general va a ser una trombocitopenia que se mantenga menos de 100 mil plaquetas y vaya bajando de una forma mucho menor a la que se comportaría por ejemplo una este una una tip que sería el caso de hoy la la cifra plaquetaria se va a mantener de manera mucho más estable durante el embarazo y la pero también considerar que el 70 por ciento de las trombocitopenias durante el embarazo van a ser trombocitopenias gestacionales sin embargo si yo igual y mi paciente estaba embarazada a partir del segundo tercer trimestre empezó con trombocitopenia yo digo es una trombocitopenia gestacional pero después del primer a segundo mes esa paciente medio recupere y medio no las plaquetas entonces yo a esa paciente independientemente bueno sobre todos los pacientes pero independientemente toda paciente que ha tenido una trombocitopenia gestacional va a aumentar el riesgo es que esta paciente en su vida en algún momento de su vida la diagnostiquen trombocitopenia inmune primaria entonces ustedes que van a ser pues los médicos que van a acompañar a estas mujeres durante su vida pues tendrán una una misión todavía más más grande en ir monitoreando estas cuestiones y decir bueno es que ya ya se resolvió el embarazo ya lleva dos meses y las cifras plaquetarias no han incrementado definitivamente ahí ahí hay algo y pues claro que a lo mejor ameritaría que esa paciente se continuara dentro del seguimiento por hematología ahora creo que también otra cosa que me gustaría hacer hincapié es que pues sí definitivamente una de las herramientas más fuertes que vamos a tener en estos casos son los esteroides los esteroides en la trombocitopenia inmune primaria no se inician de primera instancia al menos que una vaya a haber un factor estresante como pueden ser la cesárea el parto o que el paciente tenga sangrado o la meta yo luego les comparto hay un muy muy bonito artículo justo de trombocitopenia en el embarazo de el artículo blog de la revista blog que habla de las diferentes etiologías de la trombocitopenia y cómo van modificándose a través de los trimestres del embarazo este justo base o sea se hincapié en en estas cuestiones que que conforme va modificándose los 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 trimestres o sea conforme vamos avanzando tenemos que ir cambiando de postura o o de sospechas diagnósticas y como yo les decía en en las guías internacionales te dicen que en general una paciente embarazada yo la tengo que mantener entre 20 mil a 30 mil plaquetas para que sea una cifra segura en la cual la paciente no vaya a sangrar entonces si mi paciente tiene 20 mil plaquetas es una indicación para iniciar esteroide pues sí toda paciente que llegue con sangrado y trombocitopenia y sobre todo este sangrado que como que resuelve pero no resuelve realmente es indicación de iniciar esteroide pero este esteroide definitivamente yo creo que lo mejor que le podría pasar a la paciente es que se manejara en equipo que el ginecólogo pues cuidara al binomio y el hematólogo se preocupara por la cuestión de del tratamiento porque como decía en la plática hay conceptos muy importantes las las cuestiones de las definiciones que nos comentaban van específicamente dirigidas a la cuestión de la respuesta al esteroide eso de recaída eso de respuesta incompleta todas estas estas definiciones van en relación al esteroide yo espero que mi paciente cuando yo inicio esteroide aproximadamente a la a la semana yo vea ya un incremento considerable sobre todo los dos días yo empiezo a ver ya como esas esas plaquetas empiezan a subir y es una respuesta excepcional al esteroide igual a la inmunoglobulina pero la inmunoglobulina en una paciente no embarazada en el criterio el criterio sería toda paciente que llegue sangrando va a inmunoglobulina pero en pacientes no embarazadas ya que la inmunoglobulina no es una recomendación que se pueda hacer de forma generalizada durante el embarazo por las implicaciones de seguridad que está trae entonces de primera instancia iniciamos tratamiento con esteroide y esperamos a ver cómo como este esteroide qué efecto tienen sobre las plaquetas y pues teniendo también la cuestión de que algunos nos van a ayudar también con la cuestión de la maduración pulmonar y estar preparando a esa paciente para el momento en el cual se tenga que realizar una cesárea o un parto y estamos hablando que si una paciente se va a programar para una cesárea por lo menos debe tener arriba de 50 mil plaquetas 50 mil plaquetas o más ya es un criterio seguro para que esa paciente se opere claro que pues también se recomienda que existan a lo mejor plaquetas disponibles por si durante la cirugía es una cirugía complicada o presenta tonía alguna complicación inherente a la cesárea y al embarazo o a el proceso de del parto de la cesárea estar listos porque va a consumir esas plaquetas que ya tenía y tener tener esas plaquetas disponibles mientras que la trombocitopenia gestacional como yo les decía no nos va a ser menos de 50 mil plaquetas y esa trombocitopenia no va a responder a inmunolubulinas o esteroides de la forma en la que la trombocitopenia inmune primaria lo va a hacer esa es una característica muy clara y por eso es que a los pacientes cuando yo logro tener metas empiezo a tratar de disminuir la dosis de esteroide pero esas pacientes que empiezo a disminuir dosis de esteroide y recaen o sea disminuyen de nueva forma las plaquetas y no mantienen este conteo plaquetario pues yo digo que son cortico dependientes porque porque yo no puedo llegar a suspender los esteroides sin que la paciente vuelva a cursar con trombocitopenia y esto también pues se va a convertir en pues de en un punto relevante y las otras alternativas justo también quiero hacer el hincapié que la trombocitopenia inmune primaria que antes la conocíamos como trombocitopenia este primaria primaria auto perdón este idiopática idiopática era el es el bote de basura de la medicina se cambia el nombre no porque sea más más no les queríamos decir a las pti les queremos decir tips ahora sino que es un nombre que da mucha más información la trombocitopenia inmune primaria es un proceso inmunológico contra la plaqueta como ya lo veíamos entonces pues por eso durante el embarazo conforme esta regulación inmune se va presentando puede exacerbarse esta esta enfermedad y también si lo piensa uno así pues claro que los agentes inmunosupresores o inmunomoduladores como son los esteroides de la inmunoglobulina el rituximab o otras terapias van a van a tener un papel en el manejo y este manejo pues durante el embarazo a lo mejor se vuelve un poco más complicado por las implicaciones que pueden tener sobre el producto otorgar ciertos inmunosupresores y entonces por eso es que de primera instancia no está recomendado iniciar con inmunoglobulinas y es en casos refractarios o casos que en el que el esteroide no 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 es suficiente se puede plantear antes del o sea durante antes de llegar al segundo trimestre sobre todo o al principio del segundo trimestre hacer una espenectomía con las implicaciones que eso tienen los riesgos y pues beneficios que que traerían creo que también considerar que es un diagnóstico de exclusión no tengo que pensar de primera instancia que la paciente tiene una trombocitopenia inmune primaria antes pensar en en help en preeclampsia en otros trastornos autoinmunes sobre todo si la paciente tiene antecedentes de autoinmunidad en casa o ya conocemos que la paciente tiene antecedentes como lupus artritis reumatoide y descartar otras etiologías también creo que es importante el papel que la trombocitopenia es inmune primaria tiene sobre el sobre el producto hasta un 9 a un 15 por ciento de los de los de los bebés van a tener pueden tener complicaciones posterior al embarazo y van a ser también trombocitopenias justo posteriores a al nacimiento y pueden tener también se en buen se aumenta el riesgo de hemorragia intracranial y este y pueden tener trombocitopenias del recién nacido justo en las primeras los primeros días del nacimiento yo creo que bueno como yo les decía me me agrada mucho que ustedes estén viendo este tema analizando este tema y creo que y perdón de este dios me yo te quisiera preguntar que el tiempo se nos va bien rápido y esto cuando cuando identificamos deseas tuve una paciente con tropo de trombocitopenia finalmente decidimos que efectivamente es una trombocitopenia asociada y vamos concurrente con el embarazo que estudios que hacer habitualmente les hacemos a todas las pacientes las hacemos e incluso existen paneles o perfiles de para el estudio de la paciente embarazada pero en una paciente que tiene trombocitopenia cuáles serían los estudios que habría que hacerle para tratar de alguna forma identificar factores de riesgo en estas pacientes una hemograma bhi patita que estudios recomendarías tú para que se hicieran estos pacientes es lo primero sería en una paciente que yo estoy que como les comentaba yo ya descarté que sea una una trombocitopenia una pseudo trombocitopenia entonces ahí lo primero como yo les decía lo primero es descartar y la forma ideal de descartar es un frotis o una biometría hemática y de ahí va a depender el algoritmo diagnóstico yo les digo a partir de ahí que yo detecté una trombocitopenia a partir de ese punto yo puedo decir bueno yo ya detecté una trombocitopenia ahora hay o sea hay factores dentro de de la historia clínica completa que yo tengo que detectar porque a partir de que yo digo tiene trombocitopenia debo de decir bueno hay hacerle una historia clínica completa se piden una química sanguínea perfil hepático ahora sí que un 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 check up de laboratorio general básico este para ver si hay alguna alguna prueba de laboratorio básica alterada y dentro de la de la historia clínica les digo si hay antecedentes de autoinmunidad se hay antecedentes de desangrados y si la historia clínica nos va a ir guiando y existen algoritmos dentro del diagnóstico que nos van a ayudar a ir guiando este 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 abordaje si me permiten yo por ejemplo los pacientes frecuentemente así con todo el perfil hacemos biometría química sanguínea vdrl hiv les hacemos general de orina coprológicos de rutina ya les hacemos nosotros hacemos tsh por factores de riesgo por la zona en donde vivimos les hacemos hepatitis bc a estas pacientes que creo que en estas pacientes tendrían también un lugar que sabemos que las infecciones virales son factores de riesgo desencadenar este tipo de patologías o con antecedentes pero platicaba yo con precisamente con la hematóloga yo trabajo con una hematóloga en forma muy estrecha como tú decías hace rato la verdad que me reduce mucho estrés y me resuelve muchos problemas en relación desde anemias hasta hasta pacientes con con problemas autoinmunes etcétera etcétera ya no se diga en pacientes con con cuadros que en un momento nos encontramos con situaciones hemorrágicas sobre todo pacientes a que van a ser con factores de riesgo de diátesis hemorrágica importante al final del embarazo ya sea en la resolución o durante las condiciones propias del embarazo y ella me comentaba la la pues a lo mejor la conveniencia de hacerles anticuerpos antinucleares como un marcador autoinmune qué tanto piensas tú de esto yo creo que que definitivamente en una paciente que yo que que yo durante la exploración física o dentro de la historia clínica de un componente claro de probabilidad de autoinmunidad o o o sospecho que tenga un diagnóstico en relación a una enfermedad autoinmune claro que va a tener un componente o bueno relevancia el hacer anticuerpos antinucleares pero definitivamente si si no si lo si 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 a esta paciente con embarazo trombocitopenia y yo me suelto tomándole todos 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 el perfil completo puede solamente generar más ruido al momento de acuerdo de 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 el abordaje si me permiten lo que yo les decía va a depender mucho les voy a compartir una unas diapositivas rapidísimo porque les les comentaba yo que todo va a depender de en el momento en el en el sitio en el que yo estoy me estoy poniendo en ese momento si estoy hablando de que es una paciente que yo no conocía y llega a mí bueno de primera instancia pues tengo que ver pues si las las cuestiones inmunitarias como es la trombocitopenia inmunoprimaria en la cuestión de las infecciones antecedentes pues de parejas sexuales este de cuestiones por ejemplo desde la alimentación el licobacter pylori me puede generar trombocitopenia y va a ser esta paciente que te va a decir pues es que sabe que yo 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 como todo el tiempo fuera de casa y a lo mejor tiene dispepsia y que el licobacter te va a dar un problema de este tipo no es decir yo cuando lo vi me sorprendió muchísimo no pero bueno perdón de interrupción no 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 adelante sin problema y como yo les decía la situación entre si el paciente se está en ya en mi consulta o es un paciente hospitalizado y específicamente si su paciente hospitalizado y está embarazada lo primero que o sea se migra totalmente a descartar cuestiones primero la asociación tendrá otra vez un papel de relevancia y de importancia si consideramos que el 70 por ciento de las trombocitopenias van a ser de origen gestacional y de ahí las siguientes en frecuencia son preclamcia gel antes mucho antes de pensar una trombocitopenia inmunoprimaria estamos hablando que de una a tres de una a tres pacientes van a tener trombocitopenia inmunoprimaria mientras o sea de esos pacientes que tienen trombocitopenia mientras que hasta el 70 por ciento van a ser únicamente una trombocitopenia gestacional con las características que ya hemos platicado pero lo que yo les comentaba es que si podemos hacer estudios especiales pero los elementos de la historia clínica van a tener un un alto impacto y evidentemente si la paciente bueno de la historia clínica estos estos son cuestiones que nosotros tenemos que interrogar dentro los básicos de la historia clínica y aparte antecedentes de viajes por las cuestiones infecciosas el consumo de alcohol si tiene trabajos o hobbies específicos por ejemplo hay hay un patrón en silla de montar que le dicen porque justo la trombocitopenia se congeló de la la voz me escuchan y ya te escuchamos otra vez entonces como yo les decía en la cuestión de la urgencia nuevamente se ahí está ya yo les decía durante la urgencia o al llegar la paciente tengo que ver si mi paciente tiene datos de sangrado tiene alguna cuestión que yo tenga que alarmarme y claro que esta 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 abordaje se hace de manera más pronta y y si una paciente tiene petequias hematomas púrpura húmeda o datos de sangrado este paciente pues ya ya está en un en un punto de riesgo totalmente diferente a que la la paciente que de forma incidental tiene solamente una cifra de trombocitopenia entonces cuando llegue esta paciente con trombocitopenia yo tengo que hacer una exploración física completa y descartar que tenga datos de alarma y como como se ven las petequias o como se tomas o les digo tiene hematomas a veces pues se me quedan viendo con cara de perdón que y eso en español con que se come o que se hace pues claro que hay los moretones o o o como la paciente lo identifique a veces te van a decir así todo el tiempo me salen o no me pego no me pasa nada y y y me salen pues los a checar estas cuestiones y también si hay linfaenopatías o esplenorhemagalia pues claro que ya tenemos que estar pensando en otras cuestiones hematológicas sobre todo cuestiones malignas y como yo les decía una vez que yo que yo estoy viendo ya al el frotis ya 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 es cuestión mucho ya del hematólogo o porque en la cuestión del frotis me va a dar sospechas específicas dentro de las diversas etiologías y en base a eso voy a poder hacer o solicitar estudios especiales como pueden ser si hay macro plaquetas pues a lo mejor tengo que pensar que en su familia todos hagan macro plaquetas o si hay esquistocitos pues esta paciente está haciendo este hemólisis entonces pues le tengo que pedir un perfil para hemólisis ver cómo están sus filirubinas ver cómo están lactoglobina a que si en el frotis bioblastos pues ya tengo que estar pensando en una leucemia todo esto nos va a dar de información un frotis de sangre periférica y las las nos va a permitir direccionar un poco más las pruebas diagnósticas que la paciente va a requerir y claro que en este momento ya tendría que estar pensando en que la vea pues muy probablemente un hematólogo puede ser posible o irle pidiendo en base a lo que el laboratorio a lo mejor si no tengo un hematólogo cerca el laboratorio me pudo hacer un un frotis irle pidiendo estos estudios y a lo mejor si canalizarla a un sitio donde donde pueda recibir este tipo de atención y como yo les decía también hay como ya específicos marcadores acorde a cómo se ve la plaqueta en el frotis en el caso específico por ejemplo de gel o de las cuestiones micro angiopáticas pues va a haber fragmentación del eritrocito y va a haber o sea marcadores de hemólisis mientras que si son las plaquetas también las plaquetas grandes o las macro plaquetas también se pueden presentar en púrpura en trombocitopanía o si te ponen inmune primaria entonces es importante tomarlo en cuenta igual si la paciente tiene un antecedente de enfermedad de alguna enfermedad hepática lo que decían la cuestión de creo que es muy importante recalcar que toda paciente embarazada debe tener un perfil tiroideo aparte de tener marcadores o sea puede estar suplementada con ácido fólico y B12 muchas veces hemos visto pacientes que están embarazadas y parece que hace menos de un mes tuvimos un caso que parece la paciente llegó con citopenias no muy profundas pero hemos visto pacientes que llegan con trombocitopenias reales y dentro de la de los antecedentes el antecedente de mayor importancia era que a la paciente le habían diagnosticado hipotiroidismo recientemente en Oaxaca en su hospital de origen y la paciente refiere tener una cifra de TCH 310 al diagnóstico y se les hizo importante iniciarles sí la levotiroxina pero se iniciaron a dosis de 50 microgramos cuando llega a nuestro hospital todavía tiene 200 de TCH la paciente letárgica edematizada con macrocitosis en todas las líneas celulares pero neutropenia anemia y pues por la cuestión de la edad de la paciente ya había tenido múltiples embarazos ya había tenido pérdidas gestacionales tenía también un componente ferropénico esta paciente pues claro que las cuestiones hematológicas se justificaban totalmente por la deficiencia de levotiroxina y en cuanto se empezó a suplementar la sintomatología de la paciente y las alteraciones hematológicas empezaron a mejorar entonces pues creo que como dicen sí debería de ser parte de su batería de estudios al monitorear a la paciente embarazada y pues como yo les decía las las alteraciones plaquetarias nos van a o las 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 hallazgos a la historia clínica nos van a permitir pues ir dirigiendo estas estos estudios que los la paciente van a van a requerir y y pues sí sí si si yo estoy detectando un antecedente por ejemplo de enfermedades hepáticas o enfermedad renal crónica o un proceso inflamatorio bastante importante cualquier enfermedad autoinmune que esté en actividad pues también es causa de trombocitopenia y es y eso tetrología descartar está acabando el tiempo doctor aranza este decías tú del factor el factor familiar es decir desde el punto de vista de hereditario que tan importante es y la otra pregunta tendría que ver sería que en relación a lo mismo una paciente que hace trombocitopenia gestacional y en su siguiente embarazo hace trombocitopenia gestacional tendríamos que estarla considerando con una posibilidad realmente mucho más alto de que haga que haga un tip sí claro y sobre todo si hay antecedentes de no no va a ser lo mismo que una paciente que previamente estaba sana y que no tiene ningún antecedente hereditario familiar de autoinmunidad me haga trombocitopenia gestacional a que esa paciente que me está haciendo trombocitopenia gestacional y su amana hizo trombocitopenia gestacional y hay antecedentes de autoinmunidad en la familia a esa paciente tengo que seguirla o sea tengo que decirle que es importante que pues ella esté al pendiente nada más de estas cuestiones y que existe la posibilidad que en algún momento de su vida se le diagnostique esta enfermedad o sus plaquetas posterior al embarazo recuperen y ya no haya ningún problema pero entre claro que esta paciente que está haciendo de forma repetitiva durante todos sus embarazos hace trombocitopenia gestacionales tiene hasta tres veces más riesgo present de presentar trombocitopenia gestacional trombocitopenia inmune primaria que una paciente que no es trombocitopenia gestacional como factor incluso en la plática se mencionaba como factores de riesgo de poder hacer trombocitopenia primaria decíamos lupus artritis reumatoide esclerodermia creo que era otra es pero una atención porque hay dos que son mucho más frecuentes por lo menos que se habla del show green también pero el show green es más de gente más grande no es decir pero si algo que uno que vemos muy frecuente que es el síndrome antifosfolípido que tanto esto pues es que aquí aquí a lo mejor se te va a consumir pero normalmente no o sea no se asocia tanto yo les diría que más a lo mejor los antecentes autoinmunes tiroides por ejemplo esa paciente que tiene Hashimoto esa paciente que tiene otras cuestiones autoinmunes claro SAF sí pero pero aquí el chiste de SAF es que también me va a consumir plaquetas por por la hay que recordar que toda paciente que hizo un trombo para hacer el coágulo yo necesito plaquetas entonces y yo necesito factores de la coagulación entonces si ustedes quieren protocolizar a cualquier paciente que haya hecho alguna alteración de la coagulación en ese momento es imposible y quiero recargar esa cuestión una paciente que tiene les digo que hizo una un trombo que hizo SAF o sea que tienes que sospechan en SAF o que sospechan una deficiencia de algún factor de la coagulación si tengo que empezar a abordar puedo pedir anticuerpos pero en muchos de ellos pueden estar falsamente alterados sobre todo si estoy sospechando una alteración de la coagulación para pedir factores de la coagulación yo tengo que esperar por lo menos tres meses posterior del evento trombótico entonces por qué porque esas plaquetas esos factores se consumieron para hacer ese 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 coagulo ese trombo entonces aquí el chiste es que en el SAF va a depender en qué momento del SAF la estamos agarrando si puede tener trompocitopenia y si puede ser un factor como distractor podría coexistir sobre todo si es un SAF que aparte tiene lupus que aparte o que aparte tiene AR pues claro que aún recordemos que si tenemos una enfermedad autoinmune tenemos una tercera o sea el riesgo va incrementando conforme más enfermedades autoinmunes vamos presentando si tengo una tengo un 30% de tener otra si tengo dos tengo hasta un 50% de tener otra y va incrementando conforme nuestro sistema inmune pues va siendo más deficiente para la cuestión del manejo de la autoinmunidad una pregunta en relación a lo que hemos vivido está la pandemia COVID que tanto esto ha impactado en la aparición de este tipo de patologías por las características son virus por un lado son respuestas virales por ejemplo los niños se dice que un antecedente frecuente de para que desarrollen trombocitopenia inmune primaria son las infecciones virales inclusive los cuadros gripales no entonces virus y por otro lado la reacción inflamatoria que produce esta patología relación como decías tú elementos protombróticos proinflamatorios todo esto que tanto hay esto en la paciente que de repente nosotros no lo lo vimos y con aumento del riesgo de algunas patologías por ejemplo la famosa preclampsia laica al final del embarazo en cuadros más severos de 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 COVID pero yo estoy viendo ahorita y todo este tema porque estamos viendo pacientes que tuvieron cuadros de COVID en el cuarto o quinto mes y al final del embarazo comenzamos a ver que las paquetas comienzan a disminuirlo y este son yo creo que son trombocitopenias gestacionales por otros factores pero pero que tanto como un factor de riesgo de poder llegar a un tipo y sería sería lo mismo que yo les decía en la trombocitopenia gestacional se va a compartar de cierta forma nunca va a llegar a tener bueno muy pocas o sea tenemos que pensar en otra cosa si tienen menos de 70 a 50 mil plaquetas sobre todo si tienes menos de 50 mil plaquetas por ahí no va no es una trombocitopenia gestacional no la traten o no piensen que solamente estamos ahí no se queden con eso pero la verdad es que el COVID viene a cambiar como ustedes saben muchas muchas de las cuestiones y muchos de los paradigmas que tenemos hemos visto que el sistema inmune post COVID se vuelve un desastre los pacientes pacientes sanos post COVID o tener se les diagnostica enfermedades autoinmunes se les diagnostican es más se ha visto que pacientes se estipula que hasta hay un factor por ejemplo etiológico post viral y esa tormenta de citocinas que cursan con el COVID y la relación de desarrollar a los siguientes cinco años la presencia de leucemias por ejemplo entonces estamos hablando que es que es un agarrar y y batir al sistema inmune y ver qué es lo que el sistema inmune nos va a otorgar si hay un aumento de la frecuencia de casos de en general la autoinmunidad y pues no no excluye al caso de trombocitopenia inmune primaria por último me gustaría también recalcarles que un paciente con trombocitopenia puede trombosarse entonces eso de es que está trombocitopénico y entonces no le voy a dar ningún tipo de de profilaxis es una una conducta un poco criticada porque las plaquetas que están ahí están funcionales entonces no no quiere decir que esa paciente por tener trombocitopenia no puede ser un una trombosis y sobre todo a partir de más de 30 mil plaquetas y y ahí también y dependiendo también de la etiología y el caso de trombocitopenia inmune primaria si puede incrementar un poco el riesgo trombótico no tanto como la otras como como ptt como como las cuestiones de inducidas por fármacos pero es algo que tenemos que tener en cuenta si tengo una paciente con antecedentes por las cosas de relevancia que yo si no supiera que tiene trombocitopenia anticoagularía o anti agregaría tengo que estar pensándolo y a lo mejor plantearlo con su hematólogo de confianza porque tiene riesgo trombótico aún así bueno pues este la verdad que es bien interesante esto realmente son temas que a veces los ginecólogos no revisamos pero que desafortunadamente los vivimos todos los días es decir la presencia de este tipo de de patologías o de situaciones durante la gestación son mucho más frecuentes como tú sabes la familia tenemos el factor y es algo que a mí en lo personal me me interesa y me llega pues de manera importante entonces sí creo que es algo que necesitamos ahondar coincido contigo en relación a a esto es trabajo de equipo ya nos decía muy bien el doctor david castellano de buscar el apoyo de medicina interna el apoyo de hematología específicamente yo soy un convencido de que tener a un hematólogo hacia a tu lado en obstetricia es un es un tranquilizante en todos aspectos entonces creo que esto es importante creo que es algo que nos debemos llevar todos a casa de saber que el trabajo de equipo y el tratar de compartir conocimientos experiencias y dejarnos ayudar va en beneficio del paciente y de nuestros propios intereses no sé aranza pues quiero agradecerle nada más primero que que nada al doctor david castellano sernández por su presentación nos trajo un tema que me parece muy importante ojalá podamos escuchar más temas de este tipo porque no son los temas de todos los días de todos los de todos los cursos seminarios son temas que a veces pocas veces escuchamos y su relevancia es realmente muy 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 grande no sé algún último comentario conclusión doctor aranza para cerrar esta noche justo les les acabo de compartir en el chat el artículo que les comentaba no no es tan nuevo es del 2017 pero creo que es un artículo que toca varias varios de los de los puntos que estuvimos tratando en cuestión de de las diversas etiologías de la trombocitopenia en el embarazo creo que pues como dicen es el el trabajo en equipo va a beneficiar al paciente y el paciente se va a sentir también más apapachado si 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 ve que que su doctor no 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 tiene de ver a gente que 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 le sume al equipo porque y creo que sobre todo las embarazadas entienden de 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 hacer equipos y de y de la relevancia que estos tienen entonces pues por eso creo que temas como este son de de mucha importancia y tienen sobre todo tanta riqueza porque se prestan a a al diálogo entre entre especialidades entre especialistas y y pues creo que cada vez pues podemos ver lo necesario que es este este tipo de de trabajo pues quedó quedó a al pendiente de cualquier duda que puedan tener y y pues espero que que les se les sea útil este artículo que también les compartí pues muchas gracias doctora Aranza te agradecemos mucho realmente es muy interesante el tema creo que necesitamos revisarlo cada vez más queremos cada vez intercambiar como tú decías conocimientos opiniones realizar es sumar siempre para dar una medicina de calidad de realmente basada en evidencias científicas y no en el hecho de que hay total tiene las plaquetas bajas yo conozco muchos pacientes que han tenido plaquetas bajas no les pasa nada pero alguna de éstas se va a complicar y vamos a poner en peligro la vida de una mujer y de su y de su bebé afectando a toda una familia entonces esto es bien importante muchas gracias muchas gracias a ustedes por escucharnos esperemos que dentro de 15 días podamos platicar otro tema interesante para para nuestra práctica diaria por favor compartan con nosotros sus experiencias conocimientos sus dudas sus críticas todos son bienvenidas porque de ahí todos aprendemos mucho más carol pues no nada más este despedirnos agradecerte por todas tus atenciones y pues nos estamos viendo pronto este esto está a su disposición en bueno ahorita ya está carlo para que nos hagas favor de despedir carol doctor montalvo muchas gracias ya sabe que este programa es de ustedes que lo engalana siempre doctora aranza muchas gracias por su participación de verdad quedamos impresionados precisamente no habíamos tocado no nos había tocado un hematólogo aquí bueno que yo recuerde en gineco muchas gracias por su participación doctora doctor montalvo muchas gracias nuevamente por ser aquí quien dirige esta esta participación de la voz del residente en ginecoctetricia siempre afinado sus comentarios y nuevamente agradecer al doctor david castellanos por esta fabulosa presentación muchas gracias a todos que tengan muy buena noche y nos vemos dentro de 15 días en un programa más de la voz del residente en ginecoctetricia buenas noches buenas noches a todos cuídense mucho